Bueno, muchas gracias Daniel por la presentación. Buenas tardes a todos. El agradecimiento también a PromPerú por la invitación a los miércoles del exportador y sobre todo con este importante tema y complejo tema también que es la estructura de costos y gastos logísticos en un proceso exportador. Muchas personas siempre están problematizadas con este tema de los costos y gastos logísticos, más aún con todas las vicisitudes y temas que estamos viviendo hoy en día. Entonces, espero darles alguna luz a los que me escuchan sobre este importante tema para mejorar de repente sus procesos exportadores y sus planificaciones de exportaciones. Contarles un poco acerca de mi expertise. Yo soy actualmente director de Aprolog, la Asociación Peruana de Profesionales en Logística. Somos aproximadamente 500 asociados, 500 empresas asociadas en este gremio que lo que busca es un poco compartir las buenas prácticas logísticas dentro de las empresas peruanas. Buenas prácticas logísticas en las tres fases. Ahora les voy a explicar más adelante en qué consisten estas tres fases de la logística. También soy director de la maestría en Dirección de Operaciones y Proyectos de la Universidad de Lima, una maestría que tiene como fin también optimizar a través de los proyectos el tema del manejo de las cadenas de suministro. Tengo ya más de 35 años de experiencia en temas logísticos, cadenas de suministro global y aduanas. O sea, vengo de un momento bastante álgido y complejo del siglo pasado. Empezamos a hacer logística en el siglo pasado y hemos ido viendo justamente estos cambios, estos problemas de diferentes índoles que se han dado en estas últimas décadas. También soy consultor, speaker internacional, suelo ser invitado por algunos países para tocar algunos temas de índole logístico. Docente también en posgrado en algunas instituciones de prestigio nacionales e internacionales. De hecho, también dicto en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la maestría de negocios internacionales. Y dentro del tema académico, bueno, mencionar también soy candidato a doctor por la Universidad Pablo Dolavide de Sevilla, España, máster en Dirección de Gestión de Empresas por la sede de Sapien y, bueno, licenciado en dos carreras, en Administración por la Universidad de Lima y licenciado en Educación Superior por UCIR. Un poco para que me conozcan este resumen, ¿no? Bien, lo primero que hay que contarles, lo primero que hay que llamar la atención es en relación al tema de negocios internacionales. Muchos exportadores peruanos generalmente tenemos el inicio de nuestros negocios a partir de un encuentro de un producto o un encuentro de una necesidad. Esto es algo real, es algo pragmático. Muchos exportadores peruanos inician su negocio a partir de ello. Sin embargo, cuando vemos esto de manera sistemática, como cualquier empresario que une realmente todo el bagaje de cosas que conoce para llevar adelante un negocio, tenemos que tener en cuenta que esa persona que estamos viendo al centro de la filmina, bueno, todos queremos ser esa persona que tiene una idea, que quiere llevarla, digamos, a alguna parte del mundo. En este caso lo que estamos viendo es que esta persona, finalmente esta idea concretada en un paquete que tiene en su mano, la va a llevar a una persona que está en otra parte del mundo que es el cliente. Detrás de esta persona, si ustedes se dan cuenta en la imagen, hay toda una serie de procesos, una serie de procesos, de operaciones que están vinculadas con la creación de este producto. Por lo general en Perú, por lo general en Perú, este proceso de fabricación, proceso técnico, logística de operaciones o logística de aprovisionamiento, entrenamiento, como también muchos le llaman, estas cosas que están sucediendo detrás del negociante, estas cosas se dan de manera directa cuando uno mismo empieza a fabricar su producto o también se da a través del proceso de la maquila, que es un proceso bastante conocido acá en el país y que significa que esa idea que nosotros tenemos tratamos de que surta efecto, de que aparezca realmente en la vida real a partir de la fabricación de otras personas para nosotros. Entonces, vamos a llamarle a esta parte que está detrás del exportador, detrás del empresario, logística de aprovisionamiento. ¿Y por qué logística de aprovisionamiento? Vuelvo a repetir porque estamos tratando de conseguir ese producto que a nosotros nos va a llevar al éxito, que a nosotros nos va a permitir venderlo y tener obviamente una rentabilidad. Y esta logística de aprovisionamiento, esta logística de producción o técnica, como quieran ustedes llamarle, esta primera fase logística puede ser hecha, como les decía hace un rato, de manera propia. Yo mismo puedo fabricar mi producto o de manera ajena. Puedo mandarle a otro a fabricar mi producto por encargo. Este es el proceso de maquila. Bien, cuando la idea está concretada, cuando ya tenemos en nuestras manos los jeans, los polos, la bisutería o el producto alimenticio que nosotros hemos ideado y para el cual obviamente hemos hecho toda una investigación, una inteligencia de mercados para descubrir si es que hay clientes interesados en estos productos que estamos creando. Entonces, obviamente ahora asumimos el reto de tratar de llegar al cliente. Y entonces viene una segunda fase de la logística, es decir, la logística en general. A esta fase de logística de aprovisionamiento vendría la segunda fase en la que yo tengo que entregar este producto, esta creación al cliente. Y entonces empiezan a discurrir toda una serie de esfuerzos determinados para que este producto ya hecho llegue a este cliente. Cuando el cliente está a nivel internacional, cuando el cliente está en otra parte del mundo, que es el caso de los exportadores, incluso antes de poder llegar al cliente, tenemos que, creado el producto acá en el Perú o en alguna otra parte del mundo, tenemos que generar una segunda fase de la logística denominada logística internacional. Una logística que me permite a mí poder sacar el producto del país y poder hacerlo llegar a la otra parte del mundo que es donde está mi cliente internacional. Esta segunda fase de la logística internacional tal vez sea una de las más complejas, justamente ese es el motivo por el que estoy hoy día acá con ustedes, para contarles cómo es que se da este proceso desde el famoso X-Works hasta el famoso DDP, o sea, los cinco terms iniciales y finales. Entonces, vamos a imaginar, yo soy este cliente y estoy ahorita en San Juan del Urigancho. Detrás mío he tenido toda una serie de procesos de creación del producto, logística y aprovisionamiento, pero yo que ahora estoy en San Juan del Urigancho y que tengo ya todos mis productos listos para entregarlos de repente, no sé, pues a Brasil, por decir alguna cosa, obviamente desde San Juan del Urigancho, primer punto posible de entrega de este producto al brasilero, tengo que empezar a trazar toda una logística internacional, toda una serie de procesos, que van a permitir que este producto llegue al Brasil. Entonces, esta es la segunda fase denominada logística internacional. Y finalmente, ustedes están viendo que hay una chica que está en Brasil que está recibiendo ya el producto final. Pues resulta que la logística internacional prácticamente está culminando cuando ese container, esa pallet o esa cantidad de bultos está llegando al país de Brasil en el punto acordado con el brasilero. Pero resulta que esta persona que está comprando el container, esta persona que está comprando las pallets o los bultos, no está comprando esas grandes cantidades directamente para él. Posiblemente esta persona, una vez que haya terminado esa logística internacional, lo que va a hacer dentro de Brasil es empezar a generar toda una serie de contactos con minoristas, con mayoristas, con distribuidores, con representantes, con wholesalers, con bodegas, con supermercados. O sea, se empieza a tejer dentro de Brasil una tercera y última fase que viene a ser la logística de comercialización o logística de distribución o también denominada logística de última milla hoy en día. La famosa last mile que está de moda. Entonces, un poquito para resumir. Yo, Juan Pérez, que estoy en San Juan del Urigancho, quiero vender pues un contenedor de ciertas cosas de Perú a una persona que está en Brasil que es el importador. Probablemente lo que yo, Juan Pérez, haga es mi logística de provisionamiento y dependiendo del incoterm acordado entre yo, Juan Pérez y la persona de Brasil, seguramente esa logística internacional se va a partir, ¿no? Un poco para Perú, un poco para Brasil hasta que el producto llegue y pise el territorio brasilero. Pero cuando ese contenedor, esa paleta, pise el territorio brasilero, ese brasilero que está comprando ese contenedor, todavía él va a ejecutar, va a abrir todo el container y va a empezar a hacer la redistribución de todos esos productos uno a uno o de repente en bloques, ¿no? A diferentes bodegas, diferentes supermercados o puntos de venta para que un brasilero compre de repente un yin, un polo, una bisutería. Ese proceso final que consiste en llegar a cada uno de los brasileros que va a comprar unidades, ese proceso final es el denominado logística de distribución comercial. Y entonces ahí tenemos, para repetir, aprovisionamiento internacional y comercialización. Esas tres fases de logística que les estoy presentando yo ahorita es lo que comúnmente se suele llamar de manera total, sumada a las tres fases, cadena de suministro completa o cadena de suministro global, en este caso, dado que estamos hablando de varios países que pudieran estar interviniendo en todo este proceso, ¿ok? Supply chain management también le llaman algunas otras personas. Bueno, ¿y por qué les estoy contando todo esto? Porque ya ustedes estarán pensando, ¿no? La preocupación de un exportador peruano, entonces, no solamente es cómo fabrico mi producto, sino también cómo lo saco hasta la otra parte del mundo e incluso en algunos casos, cómo una vez llegado a la otra parte del mundo, tengo que tejer todavía una red de distribución comercial para que ese producto vaya llegando de uno en uno a cada una de esas personas del otro país que quiero yo que me compren el producto. Eso es más o menos lo que visualizamos como hacer negocios, como una especie de resumen de lo que aparecen a veces en los libros. Obviamente, yo que estoy en San Juan de Lurigancho y que tengo mi empresa, pues tengo este sistemita que ustedes están viendo ahí en la pantalla. Al interior de mi empresa, yo hago compras, hago fabricación, hago atención al cliente y toda una serie de procesos más dentro de mi empresa. Sin embargo, el éxito de mi empresa consiste en unir a todos los proveedores que yo tengo atrás de la creación de mi guin o de la creación de mi prenda, todos los proveedores que tengo atrás. Y también, una vez que tenga mis productos listos, a todos los clientes a los que yo quiero llegar, sean clientes directos o sean clientes indirectos, ¿no? Como les decía yo en el ejemplo anterior, donde llegaba pues yo de repente a 25.000 brasileros con mi contenedor respectivo. Este es un sistema. Mi empresa es un sistema. Y todo debería funcionar a la perfección. Cada parte o cada pieza, digamos, debería engajar dentro de este sistema para que realmente tenga éxito y tenga funcionamiento. Bien. De manera teórica, ustedes deben haberlo leído, haber visto alguna vez, de manera teórica, a todo este sistema que empieza con un paso uno. Miren, ustedes dicen ahí, ¿no? Raw materials, que en castellano es algo así como materiales, materias primas, ¿no? En todo caso. Ese paso uno, llamado materias primas, pasa a un proveedor en el paso dos, pasa a un manufacturador o un fabricante, ¿no? En el paso tres. En el paso cuatro, seguramente, una vez que está hecho ese producto fabricado, hay que distribuirlo a otra parte del mundo. Y entonces, justamente, entre el paso tres y el paso cuatro, entre la fabricación y la distribución mundial, es donde aparece a veces la logística internacional, cuando estamos hablando de que ese producto sale de Perú, sea por aire, sea por buque, sea cualquier otro elemento, todo tipo de transporte, ¿no? Bien. Y en el número cuatro, una vez que se ha hecho la distribución, pues, llegamos a un punto cinco, como ustedes verán ahí en ese círculo, donde hay un retail, hay un minorista, hay una bodega o un supermercado que está vendiendo finalmente a un seis, y el seis ahí aparece como customer o cliente final. Aquella señora, aquel señor que está comprando una unidad de las veinticinco mil, de las treinta mil o de las cien mil que yo he mandado. Quiere decir que ese número seis podrían ser, pues, veinticinco mil personas comprando mis veinticinco mil bisuterías que yo acabo de mandar, por ejemplo, ¿no? A otra parte del mundo. Entonces, esta concepción, este proceso que se da desde la materia prima, desde la plata, desde la tela, que se va transformando, ¿no? Paso a paso, hasta llegar al último cliente final que está comprando, digamos, un frasco de mermelada o una bolsa hecha de paca peruana. Entonces, todo este proceso se le suele llamar administración de la cadena de suministro. De manera simplista, obviamente, la estamos viendo en la pantalla, pero luego nos ponemos a pensar que ya no es tan simple porque obviamente en cada parte empezarán a aparecer toda una serie de proveedores, toda una serie de intervinientes, ¿no? Para que esta cadena realmente pueda funcionar. ¿Ok? Bueno, esto que están viendo ustedes ahora en la pantalla es justamente lo más aterrizado a la vida real. Pues resulta que nosotros estamos en el centro. Mire usted, en el centro dice foco, ¿no? Compañía, foco. Ahí estamos nosotros. En el sistema muy simple que teníamos hace un ratito, nosotros teníamos proveedores por un lado y teníamos clientes por otro lado. Pero resulta que no es uno y uno. Fíjese hacia atrás. ¿Cuántos proveedores pudiéramos tener? Acá aparece uno, dos, tres, n de primer nivel. Y ese proveedor, a su vez, puede estar realmente relacionado con otros proveedores más de segundo nivel. Y estos proveedores de segundo nivel, de repente más atrás todavía con proveedores del tercer nivel. Me trato de explicar con un ejemplo. Imagínese que usted está en el centro y usted quiere fabricar, por ejemplo, pantalones. ¿Correcto? Un proveedor de usted es un proveedor de cierres. Relámpagos, ¿no es cierto? ¿Correcto? Ese es un proveedor de usted. Un proveedor de primer nivel. Pero esa persona que le vende cierres a usted, a su vez, tiene proveedor, por ejemplo, de metal. O sea, un proveedor de segundo nivel. Si ese proveedor de metal tiene problemas para conseguir el metal, sube el precio del metal o escasea, ¿no? El tema del metal, ese proveedor de segundo nivel hace que su precio suba o su tiempo de entrega suba y entonces el proveedor de relámpagos, la persona que compra relámpagos, ya no los va a tener tan rápido. Ya no los va a tener tan baratos. Por lo tanto, para usted que está en el centro, también será un problema, por ejemplo, que ciertas materias, ¿no? Ciertos aceros o ciertos metales suban también. Entonces, eso ya tratando de ser lo más realistas posibles. La problemática se da por el lado de la consecución de las materias primas, proveedores, pero ojo, también se da por el lado de la consecución de clientes finales. Pongámonos a pensar, ¿no? Si es que yo estoy mandando, por ejemplo, 200 pantalones a alguna parte del mundo, pues yo tengo un cliente uno que me está comprando esos 200 pantalones, un cliente dos que me está comprando de repente 300 más, pero resulta que ese cliente uno que yo tengo no es el consumidor final. Ese cliente uno podría ser un mayorista y ese cliente uno, a su vez, podría estar entregándose a otros clientes más que van a comprar de 10 en 10 o de 20 en 20 o de 5 en 5, etcétera. Y a su vez, esa tiendita, ese ambulante o esa persona que va a entregar los productos de 5 en 5, de 10 en 10, llegará recién al consumidor final tan pronto venda un pantalón. Obviamente, en la vida real, a veces, nosotros que estamos en el centro, tenemos una llegada directa al consumidor final, pero a veces no. Pensemos, por ejemplo, en importaciones IRAOCA, creo que todo el mundo conoce importaciones IRAOCA. Importaciones IRAOCA, que está en el centro, tiene muchos proveedores, proveedores de todos los artefactos que ustedes ven en las tiendas de importaciones IRAOCA. Sin embargo, el nexo entre importaciones IRAOCA y el cliente final es un poco más directo. Digamos que toda esta telaraña, que estamos viendo hacia el lado derecho de la pantallita, esta telaraña se resume, en el caso de importaciones IRAOCA con el mismo IRAOCA en el centro, en el foco, y los consumidores finales que están comprando en las tienditas de IRAOCA. ¿Me dejo entender? O sea, son casos particulares. Puede ser, puede ser que exista pues simplemente algunos proveedores, una persona que está en el centro y algunos clientes. Pero en los casos más complejos, más difíciles, podríamos tener toda esta telaraña que estamos mostrando acá y que en la vida real, en la vida académica, se le llama red estructural de la supply chain. ¿Por qué les estoy explicando todo esto? Porque evidentemente cada cosa, cada situación que se va dando entre proveedor 1, proveedor 2, proveedor 3 y cliente 1, cliente 2, etcétera, cada una de estas llegadas, entradas y llegadas, significa costos, significa tiempos. Y entonces, acá la idea es cómo vamos a poder manejar esto de modo tal que yo pueda tener un cierto control sobre los costos que voy a efectuar. una de las sugerencias que ya me adelanto a darles es de que tengan ustedes una estructura muy analizada, muy desarmada realmente, de cada uno de los costos involucrados en los procesos de exportaciones, tal como vamos a ver en un ratito. Es muy complejo cuando alguien estima el costo. Vamos a sumarle el 30%, el 20%, el 40% más, porque muchas veces esa estimación se puede quedar corta. Y entonces, ese costo que debería yo ponerlo como parte del precio del producto que estoy vendiendo, se empieza a convertir en un gasto. Nunca lo tuve planificado, nunca lo tuve planeado y obviamente al no tenerlo planificado eso se convierte ya en un gasto para uno. Es lo que estamos tratando de evitar. Bien. Bueno, miren, no se asusten, esto que están viendo ustedes en la pantalla es simplemente un ejemplo, un ejemplo de una bolsa de frejoles. Imagínese que usted está yendo ahorita a la tienda, a cualquiera de los supermercados que existen por ahí, Metro, Bon, Plaza B, etcétera, y entonces usted va a comprar una bolsita de frejoles, seis soles, siete soles, me parece que está una bolsita de frejoles. Pues detrás de esa tristemente célebre bolsita de frejoles usted si diagramara todos los procesos anteriores que han habido para que esa bolsita de frejoles esté puesta ahí en aquel del supermercado encontraríamos todas esas cosas que ustedes están viendo ahí en la pantalla. Todos estos procesos de ingeniería, de entrega, de logística interna hasta que la bolsa de frejoles llegó a la naquel que está ubicado en alguna ciudad, en algún punto de la ciudad de Lima. Ahora, imagínese si a esto que estamos viendo en la pantalla le sumáramos todos los procesos que se dan cuando nosotros vamos a salir del país y vamos a llegar al otro país. Entonces, la cosa se empieza a complejizar. Tranquilo, simplemente es un ejemplo de lo que suelen hacer los ingenieros en la vida real con los procesos. De manera más amena, más amigable, les diré entonces para resumir esto que están viendo ustedes en la pantalla es un ejemplo de cómo cosechamos paltas y cómo esas paltas luego las transportamos y las llevamos a una zona de industria y finalmente creamos algo que se llama aceite de palta. Miren el cuadradito final, hay un aceite de palta. Ese va a ser mi producto exportado, mi producto exportador. Entonces, todo este proceso que estamos viendo en la pantallita es un ejemplo de la logística de aprovisionamiento o logística técnica o logística de operaciones. Pero luego eso no termina ahí, ¿no? Como les decía yo, yo que quiero ser el exportador, miren ustedes, ¿no? Yo que quiero ser el exportador y que estoy en el Perú, me consigo a un importador de alguna otra parte del mundo, ¿no? Vamos a imaginar que sea Dinamarca, por decir algo, y entonces tengo acá exportador Perú en esta imagen e importador Dinamarca. Sin embargo, esa persona de Dinamarca cuando recibe el contenedor, las pales o toda la mercancía que yo le estoy mandando, miren todavía lo que va a pasar. Ese importador para poder llegar al consumidor final tiene que hacer toda esta serie de procesos que estamos viendo acá en el ejemplo. Hay una bodega detallista pequeña, hay un distribuidor especializado, hay un food service, otro detallista pequeño que es otra bodega más chiquita tal vez, un hotel, un restaurante, un supermercado, en fin, toda una red, toda una red de distribución comercial que se hace en el país de destino final. Acá viene lo más interesante. Miren en la imagen ustedes, tienen al exportador, tienen al importador y hay una pequeña línea, una pequeña línea vertical que une al exportador con el importador. O sea, estamos uniendo a Perú con Dinamarca. Esta pequeña línea, esta pequeña línea es tal vez la más compleja de todo el proceso de la cadena de suministro total porque esta pequeña línea es la famosa logística internacional. ¿Cómo hago yo para que de Perú salga el producto y llegue a Dinamarca? Entonces, esto ya lo podemos ver de manera más compleja cuando decimos, oígame, pero si yo estoy acá en el Perú, ¿por qué no podría mandar a Dinamarca? Y oígame, si yo estoy acá en Estados Unidos, en Norteamérica, ¿por qué no podría mandar un producto de repente a Australia? ¿no? Entonces, en este Mapamundi empezamos a tener entradas y salidas por diversas partes del mundo. Esta es la famosa logística internacional y esta logística internacional se complejiza cuando vemos cosas así como la pantalla. Bueno, yo conversaba una vez con un exportador de Trujillo y este exportador de Trujillo me decía, bueno, yo pensé que para poder exportar un producto la única cosa que tenía que hacer es subir mis sombreros de paja que yo había creado, subirlos a mi pick-up, llegar al puerto más cercano a Trujillo, sea por el norte o sea por el sur y comunicarme con el jefe del buque, con el capitán del buque y decirle, bueno, ¿cuánto me cobra usted por llevarme estos sombreros? Esto que yo se los estoy comentando de manera muy coloquial, claro, para las personas que ya sabemos cómo se maneja el comercio internacional y la logística internacional no nos suena lógico, pues le diré que para muchos exportadores y mucha gente que quiere hacer negocios en el país esto le suena lógico, el gran problema es que luego la cosa no es tan fácil y tan sencilla, hay que pasar toda una serie de procesos y vienen las grandes preguntas que tienen a veces los exportadores que van a empezar recién a hacer sus trápites, exportadores neófitos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hago yo para encontrar un contenedor? En la pantalla estamos viendo varios contenedores blancos, azules, rojos, de varios colores, pues la primera pregunta que nos viene a la cabeza es ¿quién me dará eso, no? ¿y cuánto costará también mover ese contenedor de tal país a otro país? ¿Cómo hago para que estas personas que estoy viendo en la foto puedan mover mi contenedor y subirlo a este camión? ¿Cómo contrato a este camión? Entonces, empiezan a ver toda una serie de procesos concatenados A, B, C, D, F, G, H, J, 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 K procesos concatenados a lo cual se denomina justamente logística internacional. Hay una lógica secuencial, ¿no? Entonces, la logística internacional justamente es eso. ¿Cómo hago para establecer esa lógica secuencial que me permita esto que estamos viendo en la pantalla que es el sueño exportador? Todos los exportadores de Perú soñamos con que nuestra mercancía esté encima de este buque. El gran asunto es cómo hacemos, por dónde empezamos y por dónde terminamos, ¿no? Este mismo señor de Trujillo le comentaba, ¿no? De que él antes, luego del problema que tuvo y que le dijeron oiga, usted no puede llegar directamente al buque, usted tiene que entrar primero a hablar con un agente de aduana. Dice que lo primero que recibió como información es usted tiene que hablar con un agente de aduana. Cuando acudió algún amigo por ahí le preguntó y me han dicho que tengo que hablar con un agente de aduana para hacer logística internacional, el amigo le dijo no, no es agente de aduana, es agente de carga internacional o freight forwarder. El señor ya tenía dos opciones, agente de aduana, agente de carga. A un tercer amigo le preguntó para ver con cuál de las dos era realmente el que tenía la razón y el tercer amigo le dijo que ninguna de esas dos era, que era un agente naviero. Y entonces este señor empezó a hacer una lista de los posibles consejos que le daban y resulta que tenía pues agente de aduana, agente naviero, freight forwarder, corredor de seguros, ajustador de seguros, terminal de almacenamiento, depósito de aduanero autorizado y no tenía cuándo acabar. En verdad, con la lista de cosas que tenía que empezar a armar de una manera secuencial para que tenga sentido la logística internacional. Y es más, de acuerdo a los 5 transados habían algunas cosas que sí le tocaba hacer y que otras cosas que no le tocaba hacer. Entonces, realmente no es muy sencillo cuando uno no tiene, digamos, el conocimiento de la logística internacional y no sabe realmente por dónde empezar, ¿no? Menos aún para calcular los costos. El gran problema se inicia, como les decía, con esta imagen que estamos viendo, ¿no? ¿Cómo hacemos para que nuestro producto suba realmente a ese buque? Hay toda una lógica secuencial, ¿no? Entonces, eso nos lleva, entonces, a ver que en la evaluación de toda la logística internacional, ¿no? De toda la salida desde San Juan del Urigancho hasta llegar al Callao, subir al Callao, llegar de repente al puerto brasilero, bajar las cosas al puerto brasilero y hacer llegar las cosas hasta el importador brasilero, hay toda una lógica secuencial, como lo que estamos viendo más o menos en la pantalla, pero cada parte, cada proceso es costos. Cada proceso es algo, una salida de dinero que tengo yo que abonar dependiendo del incoterm en el que yo esté involucrado. El gran reto, ya les digo, el gran reto es hacer que todo se vuelva costoso. El gran reto es de que ninguna salida de dinero signifique un gasto, que todo lo que nosotros tenemos planificado realmente esté formando parte del precio final de la cosa. El gran problema viene cuando en la vida real encontramos cosas que hay que pagar incluso hasta después del proceso de importación o exportación. Los famosos lavados, por ejemplo, o los famosos geirín, o geirá, o cosas por el estilo. cómo las adentramos realmente en esta estructura. Ese es el gran reto. Entonces, a manera de resumen, les contaré que vamos a encontrar como elementos de la cadena de logística de negocios internacionales aproximadamente estos elementos que estamos viendo acá. Hay un agente de carga internacional, hay un freight forwarder y hay un agente naviero. Empecemos por los dos primeros, un agente de carga y un agente naviero. Entonces, vayamos acá otra vez a nuestra imagen anterior. El tema es que cuando yo como exportador peruano acudo a un agente naviero, la lógica, la lógica me hace pensar que yo tengo que acudir al dueño de una nave para que ese dueño de la nave sea quien me permita a mí subir mi producto a ese buque y poder hacerlo llevar a otra parte del mundo. Entonces, el tema acá es que el dueño de la nave son los agentes navieros. Sin embargo, existe otro agente llamado agente de carga internacional o freight forwarder. Entonces, esto data más o menos de fines de los ochentas del siglo pasado, la existencia de los freight forwarders, que son realmente los agentes de los agentes navieros. Los agentes navieros son los dueños de ese buque que estamos viendo en la pantalla. Son aquellas personas que invirtieron 200 millones de dólares compraron ese buque y muchos más, por supuesto, para generar una flota y están poniéndolos a disposición de los exportadores e importadores de diversas partes del mundo. Esos son los agentes navieros. ¿Ok? El asunto es que hay otros agentes denominados agentes de carga internacional que son los que ofrecen los espacios en esos buques. Los freight forwarders o agentes de carga internacional son aquellos agentes que contactan con los agentes navieros y le dicen oye, mira, de esos 18 mil espacios o 20 mil espacios que tú tienes ahí dentro de tu buque, pues mira, dame mil, dame mil quinientos y yo los vendo. Yo los ofrezco porque yo tengo mi cartera de exportadores o tengo mi cartera de importadores. Entonces, ahí nomás ya tenemos a dos agentes involucrados en la cadena de logística internacional. Un agente naviero y un agente de carga internacional. Uno que es el dueño del buque, agente naviero y otro que es el que me va a poder vender a mí los espacios a partir de la disponibilidad que tenga en diferentes naves marítimas, aéreas, etc. Entonces, bien interesante porque en la vida real que es lo que va a pasar que la gran mayoría de los exportadores tienen necesariamente que acudir a los agentes de carga internacional para poder conseguir un espacio en estas naves que estamos viendo por el estilo. Entonces, volvamos otra vez a la lista. Tenemos agentes de carga internacional, ya les dije, los que venden los espacios en los buques de los agentes navieros y en los aviones de las líneas aéreas. Ahí están, unos tres. También, obviamente, podría darse de que algunas partes del mundo, incluyendo Perú, también se hagan exportaciones a través de transporte terrestre. Entonces, estos agentes de carga internacional también trabajan con navieros, líneas aéreas, transporte terrestre en algunas partes del mundo, incluso con empresas de transporte ferroviario, porque en muchas partes del mundo se hacen exportaciones por vía ferroviaria. También existen las empresas de mensajería internacional, pues, oígame, resulta que mi paquete no es tan grande, es un paquete de poco tamaño, poco espacio, entonces tengo yo que mandarlo a través del equipo de empresas de mensajería internacional. Hasta ahí, el 2, 3, 4, 5 y 6, podríamos denominarlo, 2, 3, 4, 5 y 6, tipos de transporte internacional. En algunos casos, dependiendo de la facilidad del acceso, podría yo tener acceso directo como exportador a cualquiera de estos 2 al 6, empresas de transporte mundial, pero en el caso de pocos, poco volumen, poco peso, podría yo tener problemas con los agentes navieros, en cuyo caso sí tendría yo que utilizar a un agente de carga internacional que viene a ser el intermediario. Sin embargo, esto es lo que estamos hablando como transporte principal. Pensemos ahora, pues ya no estoy en San Juan del Origancho, pues resulta que ahora estoy en, no sé, Pichanaki, Oxapampa, Villarrica, Cajamarca, Celendín, cualquier otra parte del Perú, Costa, Sierra, Selva, y entonces, tengo yo que mover mi producto, tengo que mover mi mercancía desde ese punto de adentro del Perú hasta algún puerto o aeropuerto que me permita poder sacar el producto del país. Entonces, miren el número 7. Voy a verme precisado al tener que transportar las cosas de manera local en diferentes vías. Me gustaría adelantarme un poquito para que ustedes vean la problemática acá. Vamos a ver. Ese transporte local en diferentes vías que nosotros solemos hacer puede ofrecernos ciertos problemas en la mayoría de los casos son así como estamos viendo en la pantalla. Ese transporte local será vía terrestre. Yo puedo sacarlo por la carretera central o por la Panamericana norte o algún otro tipo de carretera de repente del país y entonces puedo sacarlo de la manera como lo estamos viendo en la pantalla a través de la vía terrestre. A nivel ferroviario en muchas otras partes el mundo funciona excelentemente bien. A nivel Perú ya sabemos que a nivel ferroviario es muy difícil muy complejo generalmente se utiliza más en el mundo minero pero esta es una forma que tenemos nosotros de sacar las cosas. En otros casos utilizaremos avionetas de repente para sacar cosas hasta el puerto más cercano de Perú que luego me permitirá unir con el otro país. Sin embargo también tenemos esta situación mire usted hay algunas partes del Perú donde yo no puedo salir en carretera que tengo que salir en los famosos pequepeque o en algún otro tipo de transporte que realmente sea complejo a través de los ríos. Entonces si nos ponemos a pensar cuando nosotros hablamos realmente de transporte local estamos en un serio problema porque cuando hablamos de países como el nuestro que tiene costas sierras o como decía por ahí algún especialista ocho regiones edafológicas entonces la cosa se complica mucho porque este transporte local esto que estamos viendo aquí en el número 7 podría tener realmente suspicacias bastante complejas. Les doy un ejemplo una persona una persona estaba tratando de sacar cosas desde Iquitos por vía terrestre así así lo lo planteó él voy a sacarlo por vía terrestre para llevarlo al Callao y en el Callao subiré las cosas en mi contenedor para que mi contenedor llegue a la otra parte del mundo y entonces él calculó que desde Iquitos hasta el Callao por vía terrestre según él podía de repente pues exagerar conseguir un flete de repente de 2000 3000 pues ya para los que ya conocen mucho mucho la región se habrán dado cuenta de que no hay manera de poder llegar de Iquitos al Callao pues por vía terrestre hay que evidentemente llegar a través de un espacio este fluvial conectarlo obviamente a un a un este luego a un transporte terrestre hasta poder llegar recién al Callao entonces solamente la conexión desde Iquitos al Callao le resultaba incluso mucho más cara que la conexión internacional desde Callao hasta Miami por ejemplo para que tengan una idea si desde Callao hasta Miami costaba 1000 por decir algo desde Callao hasta Miami ese contenedor costaba 1000 desde Iquitos hasta el Callao podía costarle hasta 5000 miren que complejo bastante difícil entonces este transporte local en países como el nuestro realmente es bastante difícil de manejar yo justamente a propósito estoy abriendo cada punto o cada cada este proveedor de servicio logístico que pudiera existir para que usted luego lo vaya a poner en una tablita que al final se la voy a mostrar no no olvidemos que tenemos necesidades de cuadrillas estos 50 soles 100 soles 200 soles o esos costos que vamos pagando por la gente que mueve las cosas no la mueve las cosas tanto en la puerta de mi planta como en de repente en el puerto entonces eso también hay que hay que costearlo hay que colocarlo en esa tablita hay organismos estatales para arancelarios mire usted el número 9 que cosa es esto no pues resulta que me van a pedir registro sanitario registro fitosanitarios registros este permisos de internamiento o sea dependiendo de mi tipo de producto yo podría estar necesitando vincularme con algún organismo estatal que me va a cobrar algo por hacer también esa gestión por darme el certificado correspondiente y entonces también tengo que costearlo tiene que ser parte también de los elementos de la cadena de logística los depósitos temporales o almacenes recuerde usted de que para poder sacar los productos a otra parte del mundo usted tiene que pasar un control de la aduana usted no puede pasar por alto la aduana y para pasar el control de la aduana en la gran mayoría de los casos usted tendrá que ingresar este producto primero a un almacén temporal o depósito temporal o almacén aduanero como usted quiera llamarle ¿no? para que la aduana pueda hacer el control ahí del producto y luego el producto recién pueda subir al buca respectivo o a la aerolínea respectiva ¿no? entonces es necesario costear también en el número 10 todos aquellos costos involucrados con los servicios que me dan también los almacenes aduaneros o depósitos temporales obviamente como vamos a pasar a aduanas necesitamos a un agente de aduana oiga señor pero el agente de aduana no es el mismo que el agente de carga internacional y que el agente naviero pues fíjese que no el agente naviero es el dueño del buque ¿se acuerdan que les dije? el agente de carga internacional es el que vende los fletes internacionales el que me consigue los espacios en los buques en los aviones o en los camiones el agente de aduana su trabajo específico es hacer el trámite aduanero el despacho aduanero o sea es representarme a mí como exportador frente a la SUNAC ahí está el número 12 frente a la aduana lo que pasa es que en la vida real también siempre se da la situación siguiente el agente de aduana me pregunta ¿no? ¿ya tienes alguien que te haya vendido el espacio en el buque? si mi respuesta es no el agente de aduana te dice bueno si quieres yo te consigo y entonces el agente de aduana también empieza a funcionar como agente de carga y viceversa usted acude a un agente de carga para tener un espacio en un transporte determinado y ese transporte ese agente de carga también podría estar ofreciéndole el servicio de agente de aduana entonces el agente de carga y el agente de aduana son tramitadores ¿no? tramitadores el agente de navieros es el dueño de buques el que usufructa los buques ¿no? bien tenemos a la SUNAC aduanas que no necesita presentación es el organismo estatal que lo que está haciendo es controlar que las cosas que estamos sacando pues estén dentro de las normas y dentro de la ley ¿no? organismos reguladores varios hay muchos importadores que a nosotros nos piden certificar que nuestra mercancía realmente tenga pues este no sé que sea orgánica por decir algo ¿no? ¿cómo certifica usted que su mercancía es orgánica? ¿cómo certifica usted que su producto es este green ¿no? que es verde en fin hay una serie de organismos reguladores a los cuales tenemos que acudir cuando el cliente final nos está pidiendo ciertas licencias o ciertos permisos que no necesariamente son estatales pero que son empresas ¿no? organismos a los cuales tenemos que acudir tipo SGS tipo buroberitas en fin para poder demostrar que mi producto realmente tiene una cierta característica otro gasto otros costos ¿no? ojo con los embaladores miren el número 15 ojo con los embaladores este en las charlas que me han precedido ustedes han tenido ahora en la mañana este una conversación sobre lo que es la cadena de frío ¿no? y han tenido luego también una conversación sobre el famoso drawback dos charlas anteriores a la mía pero resulta entonces que estos procesos aduaneros dentro de estos procesos aduaneros de salida de la mercancía hay situaciones hay situaciones en las que existe la posibilidad de un canal rojo es decir la posibilidad de que la aduana abra los bultos chequee lo que está adentro para poder certificar que todo está ok pues eso significa desembalar la mercancía abrir los bultos para que la aduana lo vea volver a cerrarlos ¿no? y dependiendo de la cantidad que se abra y se vuelva a cerrar pues necesito yo volver a condicionar los bultos a través de embaladores este número 15 hay que tenerlo mucho en consideración porque este proceso que incluso se está dando en el Perú podría también darse en la otra parte del mundo mi mercancía llegó a Dinamarca y en Dinamarca cuando ha llegado también va a tener que pasar por el proceso de repente ¿no? de aforo físico allá en Dinamarca habrá que contratar embaladores en Dinamarca alguien podría decir bueno a mí que me importa eso lo va a hacer seguramente el danés hay que tener mucho cuidado si estuviéramos en un Incoterm FOB ¿no es cierto? es de suponer efectivamente que el danés lo va a hacer el Incoterm FOB acuérdese que a mí como exportador me exime de todas las cosas que pasen una vez que la mercancía está encima del buque en Acayau todo lo que pase después es cosa del danés ¿no es cierto? pero hay que tener mucho cuidado ¿qué pasa si estoy en otros Incoterms? ¿qué pasa si estoy en otros tipos de acuerdos o otro tipo de negociación? ¿qué pasa si estoy en DDP? que es el mayor de todos los Incoterms todo lo que continúe pasando después que mi mercancía esté encima del buque en Acayau todo lo que continúe pasando incluso hasta las cosas que suceden en el país vecino en el país de destino podrían ser responsabilidad mía por lo tanto mi matriz de costos podría también involucrar no solamente a los embaladores de Perú sino también de repente a los embaladores de Dinamarca en fin esa matriz de costos ahorita se las voy a enseñar cómo se va haciendo esto tendría que involucrar a estos embaladores tanto de allá como de acá ¿no? en fin hay corredores de seguros que son las personas que me van a vender los seguros hay inspectores de seguros que son las personas que forman parte durante todo el proceso ¿no? de la llegada de la mercancía a la aduana el chequeo en la aduana el control etcétera van participando también inspectores de seguros a veces los bancos también forman parte a veces de algunos procesos aduaneros o algunos procesos logísticos de entrada y salida muchas veces tenemos que acudir a los bancos para que el banco dé alguna cierta alguna cierta precisión sobre la carta de crédito o sobre el tipo de pago que se está efectuando y esto también es un costo es un costo que también tenemos nosotros que involucrar ¿no? y el 19, 20 y 21 están relacionados a los diferentes tipos de almacenes que existen ¿no? depósitos aduaneros autorizados que va más para importadores ¿no? habrán algunos importadores que traen cosas y a veces todavía no las quieren sacar todavía las quieren mantener digamos en este espacio específico 19 llamado depósito aduanero autorizado durante un año sin pago de tributos depósitos simples que será pues cuando falta espacio ¿no? en mi almacén entonces vamos a suponer yo soy un exportador por ejemplo de Oxapampa por decir algo y entonces yo tengo mi mercancía que la estoy sacando de Oxapampa pero no tengo todavía las cantidades necesarias como para para pasarlas por la aduana entonces lo que suelo hacer yo acá en Lima es alquilar un depósito simple un espacio donde yo vaya acumulando mi mercancía ¿no? hasta que tenga las cantidades suficientes para recién ingresarlas al depósito del aguanero perdón al almacén aguanero ¿no? en fin el almacén de vacíos que es el almacén donde están los contenedores vacíos que me van a ser asignados para yo poder llenarlos y acá viene la parte más crucial y más paradigmática a veces miren el número 22 mis estimados amigos agente logístico también suele denominarse operador de logística integral yo estaba hablando ya casi 45 minutos ¿no? sobre este tema y el operador logístico integral va a ser aquel agente que le va a decir a usted señor exportador no haga nada de esto deme usted a mí toda su orden de compra yo me encargo de sacar las cosas desde Moquegua como no vamos a poder salir por Matarana y se las hago llegar al Callao en el Callao le embarco la mercancía y le entrego hasta el hasta el brasilero y le hago todo el servicio completo ya usted se va a despreocupar del 1 al 21 démelo todo a mí yo le hago todo el servicio integral al final cuando ya la mercancía llegue a Brasil yo le pago le paso a usted la factura usted me paga mi servicio y listo usted se despreocupó de la logística internacional esto suena suena fácil suena sencillo suena atractivo por supuesto pero hay que tener sumo cuidado mucho mucho cuidado ¿por qué razón? porque justamente en este desmenuzamiento en este análisis completo que estamos haciendo es donde podemos encontrar realmente la realidad de los costos el agente logístico le va a poner a usted en una sola factura servicio logístico 5 mil dólares o 15 mil dólares o 20 mil dólares usted no sabe todo el análisis o todas las partes digamos que corresponden a esos 20 mil dólares el gran problema acá es que muchas veces si usted empieza a desmenuzar esto y utilizar a cada uno de los agentes que estamos proponiendo esos 20 mil dólares pueden convertirse a veces hasta en la mitad y ahí el tema y ahí el reto si fuera tan fácil y tan sencillo realmente no existiría en pues las carreras de negocios internacionales por ejemplo entonces hay que tener un sumo cuidado con los agentes logísticos que no quiere decir que sean malos a veces es bien interesante dependiendo del volumen del peso a veces es bien interesante utilizarlos a veces no esta decisión va a tener que ser tomada a partir de esa tablita que nosotros vayamos haciendo de costos logísticos y también tenemos a los operadores portuarios ¿quiénes son? pues ahí está portuaria Taylor Cosmos que tal vez sea una de las agencias marítimas operadores portuarios más conocidos en el mundo de la logística internacional de Perú son aquellas empresas dedicadas a efectuar toda la logística de puertos específicamente las subidas y bajadas de la mercancía de los buques la disposición de ciertos transportes para sacar las cosas del muelle en fin todas las operaciones portuarias a veces son facturadas por estos operadores portuarios ojo puede ser también materia de otro tipo de costo específico que pudiéramos tener estos 23 que estoy sacando yo acá pudieran ser más yo estoy sacando los mínimos elementales ¿no? y entonces esto es lo que le decía yo de acuerdo a los 5 terms que usted esté transando si usted ha transado un X-Works quiere decir que usted está dejando las cosas al brasilero en la puerta de su planta de San Juan del Urigancho ahí está dejando las cosas entonces usted ha hecho su logística de provisionamiento ha fabricado su producto y lo dejó ahí obviamente con su envase su embalaje listo para que venga el brasilero y se lleve las cosas en la puerta desde la puerta de San Juan del Urigancho en este primer incotron denominado X-Works ojo ¿no? ¿cuánto de logística internacional está haciendo usted exportador? nada usted solamente está dejando las cosas en la puerta de su planta pero dependiendo del acuerdo que usted vaya teniendo con el brasilero podría llegar a varias de estas opciones que ustedes están viendo en la pantalla máximo hasta un DDP ¿qué cosa es máximo DDP? significa que usted exportador ahora va a tener que hacer toda la logística internacional completa mire la línea azul y le va a dejar las cosas al brasilero en la puerta de su casa el brasilero es el que no va a hacer nada ahora entre X-Works que es el mínimo y DDP que es el máximo para el exportador obviamente entre el brasilero y usted habrán negociaciones esto si me conviene esto no esto acá esto allá 11 posibles formas de negociación ¿no? creo que esto es materia de otro de otro curso pero me gusta tomarlo para que usted tenga en cuenta por qué a veces tenemos que manejar la logística internacional porque miren acá hay una pregunta muy obvia muy simple y muy obvia si yo le pregunto a usted ¿no? ¿qué preferiría? dejar las cosas en la puerta de San Juan del Urigancho para que el brasilero se las lleve o llevárselas a la puerta del brasilero haciendo usted toda la logística internacional me imagino que la gran mayoría de ustedes estará pensando bueno sabes que yo la dejo a la puerta de San Juan del Urigancho y que se la lleve también si es que quiere ¿no? el gran tema y el gran reto mis estimados amigos exportadores es de que cuando usted va asumiendo más cosas va asumiendo más cosas hasta llegar al máximo de entregarlo a la puerta del brasilero empieza usted también a tener la posibilidad de rentabilizar por servicios logísticos me explico un poquito vamos a suponer que el brasilero le ha pedido a usted San Juan del Urigancho le ha pedido que le deje las cosas en el puerto Callao o sea no en San Juan del Urigancho sino en el puerto Callao para ello usted necesita un transporte usted cotiza con su transporte y el transporte le dice vamos a imaginar 200 dólares por decir algo por 200 dólares señor Juan Pérez yo le saco las cosas de San Juan del Urigancho y se las dejo en el puerto Callao cuando usted ofrezca al brasilero su proforma del costo FOB eso se llama costo FOB pues obviamente usted en el transporte no le va a cargar 200 dólares usted podría cargarle más y si el brasilero acepta ese costo puesto en el puerto Callao usted tal vez no esté pagando no esté solamente colocando los 200 dólares sino tal vez 250 o 300 o algo más que el brasilero pueda aceptar y ese plus esa diferencia que hay entre lo que usted le ha ofrecido al brasilero y lo que realmente le está cobrando el transportista que han callado puede ser realmente un plus para usted como exportador entonces ya usted se estará imaginando que en cada cosa cada proceso cada servicio que se va dando y que usted va asumiendo usted tiene la posibilidad de marginalizar lo que se dice un buen cristiano de llevar agua para la peña ¿no? exactamente usted tiene la posibilidad de marginalizar ahora obviamente para poder manejar toda esta logística internacional tiene usted que tener excelentes proveedores tiene usted que tener gente que le ayude realmente a poder manejar esto de modo tal que usted pueda ofrecer cada vez más ese es un poco el reto de esto ¿no? en fin imagino que en otro curso seguramente más adelante pero en Perú les hablará sobre las diferencias ya de cada uno de los 5 teres ¿no? lo que yo quiero ahorita venderles y cerrar como idea es de que miren todos los costos directos que pueden haber ¿no? el embalaje de la carga el marcado la documentación todas estas cosas que estamos viendo acá detalladas la unitarización por si acaso es colocarle la paleta ¿no? por ejemplo o la parihuela también pueden haber costos indirectos oye hay un muchacho al que yo he mandado para hacer el trámite del registro sanitario tal otro muchacho que he mandado para hacer el trámite de otro permiso que me pidieron por ahí ¿no? el costo de tener en inventario también ¿no? ojo yo he producido hoy para vender dentro de un mes eso también tiene un costo todo eso lo puedo costear de manera contable la idea central como les decía yo es de que cada una de estas cosas que hemos ido viendo de manera desarmada realmente forme parte del precio final de ese producto cuando yo diga mi producto vale ocho dólares entregado en la puerta del brasilero lo que yo voy a pretender es que esos ocho dólares por unidad abarquen todas estas cosas que yo les estoy nombrando porque basta que se escape uno que nos olvidemos de uno o que aparezca algo que yo no tenía planeado para que esto se convierta en gasto y empiece a quitarle a usted la utilidad eso es lo que estamos tratando de evitar ¿no? acá les dejo en la en el PPT en la presentación algunos ejemplitos de embalaje de marcado de unitarización de documentación almacenamiento manipuleo de seguros como no también es importante conseguir seguros ya hablé de los famosos tipos de transporte complejos que pueden haber dentro de nuestro país la aduana como no que también tiene toda una serie de dilemas aranceles impuestos etcétera que también es complejo temas bancarios y temas de agentes ¿no? temas administrativos en inventario les hablaba hace un rato como transporte local puede complejizarse a partir de una realidad como la que tenemos acá en el Perú hablaba también por ejemplo de cómo en otras partes del mundo se mueve mucho a nivel ferroviario y cómo en nuestro país no hay manera de poder trabajar con esto por ejemplo este miren ustedes hacia el lado superior derecho hacia el lado superior derecho ¿no? un señor este acá de Perú había vendido nueve tubitos voy a vender nueve tubitos bueno esos nueve tubitos son los que usted está viendo ahí en la pantalla realmente era una cosa medio monstruosa ¿no? se necesitaba un transporte cama baja como usted verá ¿no? para poder mover los nueve tubitos entre comillas que en verdad tenían un dimensionamiento pues bien especial y bien complejo entonces las dimensiones los pesos los volúmenes pueden también complejizarnos en esa estructura de costos nuestro puerto nuestros aeropuertos tienen también sus particularidades tienen también su complejidad en sus manejos respectivos esta foto que ustedes están viendo es una foto ya del año dos mil diecisiete ¿no? del puerto Callao no sé si han dejado la anterior creo que no bueno les comento que hasta el año dos mil siete dos mil siete esta foto que ustedes están viendo se veía el puerto Callao sin ninguna grúa pórtico totalmente plana entonces imagínense lo que hemos estado haciendo gestión del comercio internacional desde dos mil siete hacia atrás teníamos además de todo lo que estamos viendo la problematización de la falta de infraestructura para poder mover contenedores dentro del puerto principal puerto de Perú es Callao entonces cada país tiene su infraestructura cada país tiene sus carencias tiene sus problemas y esto también hay que costearlo la sugerencia es que cuando vayamos nosotros a contactarnos con otro país siempre tengamos a la mano las tablas de costos portuarios que se manejan en ese país finalmente esta es la sugerencia miren ustedes esa compañía que es marca comer es un ejemplo un ejemplo nada más de cómo funciona una tablita de costos miren ustedes lo que se trata acá es de colocar en esa tablita de costos cada cosa cada cosa que va sucediendo a partir de la creación de mi producto en San Juan del origancho por ejemplo acá han puesto productos certificados de origen vale tanto registros sanitarios vale tanto miren y esta suma de las tres primeras filas ha dado lugar a que el producto ya esté en Xworks China en este caso las cosas estaban saliendo de China es un ejemplo nada más acá podríamos poner Xworks Perú si las cosas salieran de Perú entonces a medida que a este producto se le van sumando cosas vamos a hacer que el producto llegue hasta el último punto para poder ver qué costo realmente me conviene realmente a mí ahí está la subida de la carga 35 y ahí estamos llegando a un FSA mínimo hay un transporte desde el exportador al almacén aduanero hay gastos en almacén aduanero agente de aduana de origen transporte del almacén aduanero al aeropuerto por ejemplo gastos en aeropuerto brigadas operativas especiales BOES en fin de lo que se trata es de tener esto que le llamamos nosotros matriz de costos logísticos para que esta matriz de costos logísticos intente tener todo lo que nosotros hemos estructurado como paso a paso mi mercancía sube en San Juan del Urigancho al camión el camión lo lleva al almacén del Callao en el almacén del Callao se contrata un agente de aduana ese agente de aduana posiblemente está armando una dam esa dam la están sometiendo a una serie de procesos una vez que la aduana le dé el ok mi mercancía tendrá que moverla al puerto para subirla al buque se da el tránsito internacional cuando la mercancía llegue allá bajará del buque o sea cada paso concatenado cada paso concatenado habría que trazarlo de manera cronológica para a cada cosa ponerle un costo ese es el gran trabajo ¿no? a cada cosa ponerle un costo ¿y para qué? para nosotros finalmente tener acá vamos a suponer ¿no? 13.746.41 costo de las cosas en DDP mire usted ¿no? costo de las cosas en DDP ¿esto para qué me va a servir? me va a servir para ver por ejemplo miren ustedes en la matriz miren ustedes por ejemplo esta parte que dice flete aéreo acá dice flete aéreo ¿no? 1800 dice acá alguna problemática que hemos tenido en los últimos años de pandemia sobre todo es que cuando se trataba de flete marítimo nosotros pagábamos acá pues 3000 dólares por ejemplo ¿no? por un contenedor a China y de pronto empezamos a pagar hasta 14000 dólares por ese contenedor a China este análisis así desarmado de la cosa hizo por ejemplo que algunos importadores dijeran bueno ¿sabes qué? yo me quedo entrego las cosas sin pagar flete por ejemplo ¿no? entonces es bien interesante tener tener la estructura totalmente analizada desarmada de este modo para yo poder tomar decisiones de qué cosa negocio y qué cosa no negocio hasta qué punto digamos de entrega puedo llegar que realmente me convenga y que tenga la espalda financiera como para poder hacerlo ¿no? ahí les he puesto yo el link si quieren pueden entrar con todo gusto para que también indaguen cómo es que se hace este tipo de matriz lo importante es que acá nosotros tengamos bien claro cuál es el proceso final cuál es el proceso final desarmado de la logística internacional para poder manejarlo con toda libertad ¿no? en fin este este es un alcance ¿no? lo que yo le quería dar como como costos logísticos y gastos logísticos y bueno ahora sí quedo yo atento a las preguntas este Diego voy a ir leyendo algunas de las preguntas que han venido vertiendo dentro del foro para que puedas ir respondiéndolo lo que escriba Cristian Buleje muy buenas tardes soy un productor de palta JAS en el sur del Perú Apurímac quiero emprender en la exportación ¿cuánto es el costo promedio por contenedor? bien interesante la pregunta ¿no? porque acá lo primero que habría que ver es por ejemplo ¿qué tipo de mercancía tengo? paltas ¿no? si se trata de paltas tendría yo que descartar evidentemente la necesidad de refrigeración y la no necesidad de refrigeración en el caso de paltas obviamente si se necesita refrigeración entonces la primera cosa que debemos pensar acá es en el en el tipo de carga y las que la el tipo y condición de carga como se suele decir en el mundo del comercio internacional ¿no? cuando hablamos de tipo de carga estamos hablando nosotros de una carga general una carga contenedorizada definitivamente si estamos hablando de paltas sabemos que necesitamos refrigeración tenemos que pensar en carga contenedorizada ¿no? y luego cuando hablamos de la naturaleza o de la clase del producto ya sabemos que esto es contenedorizado tendríamos que descubrir si es que este producto no necesita ningún tipo de condición especial o si como es el caso y cuando hablamos de condición especial estamos hablando si la mercancía es perecedera caso de la palta podría ser también una mercancía peligrosa o de dimensiones especiales entonces lo primero que estamos acá definiendo es qué tipo de container estoy necesitando yo ¿no? luego los containers varían no solamente por la condición especial que tienen de refrigerar sino también varían por la distancia actualmente creo que se los mencioné hace unos minutos antes de la pandemia por ejemplo para Callao Shanghai no para que usted tenga una idea aproximada ¿no? Callao Shanghai nosotros manejábamos en temporadas más o menos tranquilas más o menos bajas hasta 1500 o 2000 dólares por container antes de la pandemia en temporadas altas llegábamos a 3500 dólares ¿no? por un contenedor desde Callao hasta Shanghai pues resulta que como le dije yo ¿no? en plena época de la pandemia se llevó a una barbaridad casi de 12 mil o hasta 14 mil dólares ¿no? este por razones de escasez por razones de pandemia en fin todos esos problemas que tuvimos actualmente han bajado no al mismo nivel prepandemia pero sí aproximadamente deben estar alrededor de 5000 dólares ¿no? un contenedor a esa distancia ¿no? ahora acá en todo caso la pregunta para que usted tenga bien el costo promedio ¿no? por container Christian acá la sugerencia sería ¿quién es el ente que le puede decir a usted cuánto vale exactamente esto dependiendo de la instancia o sea a qué destino está yendo ¿no? entonces acá las personas que están encargadas de dar esta información dependiendo de las distancias y dependiendo de los pesos y volúmenes serían los agentes de carga si usted entra a cualquier página web de cualquier agente de carga ellos tienen como unos simuladores ¿no? y estos simuladores este permiten a uno poder ingresar peso volumen y distancia más o menos tener una idea pueden ser pueden ser agentes de carga y también pueden ser agentes navieros Christian depende del punto que usted quiera llegar pero desde ya le doy el criterio ¿no? va a ser por peso volumen naturaleza de la carga y también la distancia ¿no? a la cual nosotros querramos llegar y no se vaya a olvidar de que ese es el contenedor ese costo que usted está pagando ese costo que le vayan a dar es el costo del tránsito principal es decir Callao-Changai Callao-Miami Callao-Alguna otra parte del mundo ¿no? lo que hay que tener en cuenta es que si usted está en el sur de Perú en Apurímac la cosa se complejiza porque usted tiene que pensar como le mencioné hace unos minutos en que hay que sacar las cosas de ahí hacia el puerto más cercano eso también tiene un costo entonces ese costo específico tendría usted que cotizarlo con el agente de carga internacional es muy variado depende otra vez ¿no? de los pesos y volúmenes no sé si con esto alguna luz más o menos le doy sobre el tema ¿no? Gracias Miguel creo que ha sido bastante claro la información que acabas de compartir justo en virtud de este último a este último slide donde detallas cuáles son los costos en los cuales incurre para una exportación en la distinta cinco terms Katy pregunta ¿no? ¿cuáles son los costos más importantes que se tiene que tener en cuenta en una exportación? Bueno definitivamente para una exportación importación el principal costo tal vez el mayor de todos siempre sea el flete internacional ¿no? es el flete más el costo más complejo este obviamente sin tener en cuenta también los costos aduaneros trato de explicarme un poco ¿no? la mayoría la mayoría de exportadores de Perú exporta en FOG ¿qué cosa quiere decir eso? yo saco mi mercancía de Apurímac siguiendo el ejemplo del anterior escucha ¿no? yo saco la mercancía de Apurímac la tengo que hacer llegar al Callao y en el Callao cuando suba al buque ya llegue a FOG entonces cuando he pasado la aduana de Callao mis costos son cero la aduana la aduana de Callao no me cobra nada no me cobra aranceles ni impuestos ¿no? por exportar es cero sin embargo obviamente tengo que incurrir en un agente de aduana todos los otros operadores que he mencionado el gran problema viene cuando uno ofrece más allá del FOG si uno está ofreciendo por ejemplo un DDP que es el último la entrega en el último punto de Brasil por ejemplo Dinamarca por ejemplo lo que habría que tener en cuenta también es que para poder entregar las cosas en el último punto de Estados Unidos Brasil Dinamarca etcétera allá en la aduana de la otra parte del mundo si hay que pagar aranceles si hay que pagar IGB u otros impuestos depende ya de la aduana de allá y entonces tal vez a veces esos impuestos si puedan ser bastante altos generalmente generalmente obviamente depende de muchas cosas pero por lo general en estas matrices que estamos viendo la mayoría de costos se van por el lado de los fletes internacionales y por el lado de los tributos en destino ya les dije que en origen en el Perú tenemos la suerte de que todavía no pagamos ningún tipo de impuesto arancel por exportar son los dos principales o los dos mayores montos que solemos tener a veces pero ojo no olvidemos también que dependiendo de la zona donde estemos nosotros puede ser también muy complicado poder sacar también cosas de ciertas partes del Perú ya les mencioné el caso de Iquitos Pucalpa Callao o algunas otras partes del Perú donde hay que hacer trasbordo fluvial o hay que hacer incluso movimiento de mercancía como decimos acá en el Perú en bestia o sea hay algunas partes por ejemplo donde hay que sacar café de ciertas zonas de las selvasierra y la única manera de sacarlos es en animales y luego recién podemos subirlos a un auto o un camión y recién podemos traerlos hasta el punto final entonces esta complejidad también del transporte local puede también derivar en un costo alto hay que tener bastante bastante cuidado con esto no sé si con esto también les ayudo un poco muchas gracias Miguel ya damos paso a la última consulta para ir cerrando este bloque de exposiciones interesantes sobre temas logísticos Andrés Preciado pregunta ¿existe alguna página que nos brinde un benchmark o comparativo del precio promedio de frete marítimo hacia distintos puertos del mundo desde Perú? Sí qué bueno que lo haya mencionado qué bueno que lo haya mencionado porque bueno tenemos que felicitar realmente el trabajo que ha estado armando PROM Perú en relación a esto no recuerdo el nombre de la página si luego me ayuda Daniel pero sé que PROM Perú tiene realmente un link al cual uno puede acudir y más o menos puede tener un comparativo una cierta idea aproximada de cuánto puede costar un servicio de un punto determinado del país a un punto determinado de otro país o sea el tránsito internacional me refiero acá el gran problema y cojo la pregunta porque es bien interesante estos esfuerzos como el caso de PROM Perú como el caso de esta compañía también MercaCommerce estos esfuerzos van por el lado de lo de lo que ha sucedido de los referentes y pasan los referentes se van construyendo más o menos unos costos aprox y el gran problema el gran dilema es el entorno realmente el entorno actual es bastante cambiante es bastante complejo y otro aunado a este gran problema de los entornos actuales que no permiten a veces planificar adecuadamente los costos solamente basados en referentes va por el lado también de que no hay una estandarización mundial sobre los costos les comento algo una problemática que suele pasar por ejemplo son los nombres que se le dan a los costos lamentablemente no hay una estandarización y esto permite que algunas agencias de carga algunos operadores logísticos a ciertos costos le llamen de una manera y a otros le llamen de otra manera miren hace algunos años atrás con un buen amigo profesor también de de la asociación de exportadores de GADEX intentamos hacer una una especie de tablita de todos los nombrecitos esos raros que tenían los otros cargos que aparecen en noveles o aparecen en las guías aéreas que son los documentos de transporte mundial porque miren el flete no aparece solamente como flete a veces aparece como flete más cargo de esto cargo del otro cargo de acá handling handling fee en fin toda una serie de nombres cuando estuvimos haciendo el trabajo de recolección nos tomamos un mes para que él por su cuenta estuviera levantando información que otro mes estuviera levantando información empezamos a comparar al final del mes todo lo que habíamos descubierto y venían luego las preguntas raras por ejemplo mi amigo me decía a mí oye tú de casualidad has encontrado un costo que se llama 1,2 1,3 o sea 1,2,3 un costo que se llama 1,2,3 la verdad que no le digo entonces bueno yo también le decía oye a propósito has encontrado un costo que se llama P.U. no la verdad que no entonces cuando buscábamos algún estándar mundial o alguna cartilla o algo que refiriera pues a los tipos de costos que existen existen esfuerzos en otras partes del mundo para más o menos tener una generalidad pero lo que hicimos fue acudir a las mismas compañías que cobraban el famoso 1,2,3 y que cobraban el famoso P.U. ¿saben lo que nos contestaron las compañías nos dijeron bueno miren para nosotros 1,2,3 así dijeron para nosotros 1,2,3 es el pick up es cuando usted saca la mercancía de la oficina del exportador y se la lleva al almacén de salida y entonces la pregunta era ¿cómo que para ustedes? bueno sí para nosotros es más fácil poner eso que poner por ejemplo no sé pues England Freight o poner por ejemplo pick up o poner cualquier otra cosa más ¿no? bueno ¿y P.U.? ¿qué cosa es P.U.? ¿no? bueno miren para nosotros el P.U. es un handling collect pero ¿cómo como que para ustedes? ¿no? o sea no existe una manera estandarizada a nivel mundial de poner un handling collect no para nosotros es más fácil poner P.U. y no hay una reglamentación no hay una normatividad digamos que estandarice estos conceptos estas formas ¿no? entonces esto de por sí ya complejiza más todavía el panorama ¿no? y obliga otra vez a hacer este tipo de tablitas como las que ustedes están viendo ahí pero proformando o sea solicitando proformas pidiendo proformas estamos hablando ojo del detalle de toda la tabla ¿no? para lo que para la pregunta concreta que estaba haciendo el amigo si existen felizmente algunos comparativos ¿no? de fletes internacionales por lo menos para tener una cierta idea y ahí está por ejemplo este sistemita del de PromPerú ¿no? no sé si hay alguna otra pregunta más Daniel gracias sí justamente remarcando la herramienta que vi mencionadas PromPerú tiene una herramienta que permite comparar costos logísticos ya sea vía marítima vía aérea desde distintos puertos del país hacia distintos puertos del mundo así que les hemos compartido el enlace a través del chat es bastante sencillo poder ingresar y poder conducirse a esa información el CISEX ya no existe veo por ahí que mencionan el CISEX el CISEX ya no existe todo se ha rumbado a través del Exportemos que es la plataforma de PromPerú que maneja todos los contenidos servicios plataformas a las cuales los que están metidos en el mundo del comercio exterior ya sea estudiantes emprendedores les sugiero puedan revisarlo continuamente porque es información muy interesante y que les va a ayudar en un camino para instruirse y para la toma de decisiones aparte de estos importantes espacios de disertación que ponemos a disposición donde a través de la experiencia o amplia experiencia que tienen nuestros ponentes pueden compartir todo ese conocimiento con ustedes Bueno sí primero nuevamente agradecer a PromPerú por esta posibilidad de llegar a tanta gente de Perú con deseo realmente de hacer empresa creo que mi mensaje final va por el lado de no asustarse no se asusten o sea en verdad estas cosas que estamos conversando que estamos viendo no es con el ánimo más bien de bajar la guardia o bajar el interés por exportar más bien es con el ánimo de que ustedes y van en bien y van en bien consíganse siempre un buen un buen agente de aduana en base a ellos dos empiecen a construir su su tablita de costos pero sean lo más acuciosos posibles miren con esto con esto ya me despido para que ustedes tengan en cuenta en el Callao por ejemplo hay un ratio que alguna institución por ahí sacó de que cada uno de 10 containers es intentado de asalto entonces esto a que obliga a que el exportador por ejemplo tenga que tener un resguardo o un grupo de resguardo eso tiene un costo que en otras partes del mundo tal vez no se incurre pero si uno no lo pone el momento que se incurra o uno vea la necesidad ese costo se convierte en gasto que eso es lo que se quiere evitar de que usted no afecte su utilidad entonces bueno como bien decía Daniel para eso está Promperú para eso están muchos de los otros organismos que existen en este país con deseo de fomentar la exportación y de facilitar las cosas entonces que ojalá les ayude en algo la presentación compártala con todo gusto Daniel y también si alguien por ahí tiene alguna consulta pregunta se la pueden hacer llegar a ustedes Daniel y con todo gusto para resolver ningún problema muchas gracias